Soñar es la mejor almohada diseñada y creada originalmente para los hoteles de lujo de Las Vegas por ingenieros estadounidenses y ahora reconocida en los resorts más exclusivos de todo el mundo. Cuando usted se va a acostar y deposita su cabeza, esta almohada va a sacar aire de sus fibras y por lo tanto va a solventar el peso de su cabeza y mantener alineada su columna cervical. ¿Para qué? Para que con esto no padezca usted de los trastornos de no dormir. Para comprobar la tecnología de presión constante de Soñar, le pasamos por encima con un camión de 3 y media toneladas. Otras almohadas quedan planas. Soñar vuelve a su forma original como si nada. Otras almohadas se deforman y destruyen si las lavas. Soñar queda como nueva. Solo lávala como cualquier otra prenda. Métela a la secadora y listo. Queda limpia, esponjosita y como recién comprada. Hoy en oferta exclusiva usted se podrá llevar el paquete de dos almohadas para que goce de los beneficios de dormir mejor. ¡Gracias!